Usted ni la miró a esa mujer porque no tenía nada que ver con usted, no era su tipo. Era chismosa, era floja de en agua y de palabra. Muy floja. ¿Qué decís, Eter? ¿Qué decís? ¿Cómo qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué está haciendo acá usted todavía, señorita? Vamos, vaya a la cocina a trabajar, que ese es su lugar. Será posible. Y encima llora, ¡vamos! Váyase inmediatamente. Dios mío, le pido perdón por esta chirusa, pero viene a traerle problemas a usted. Problemas de sirvienta, ¿no? Mire, yo le venía a traer el azúcar, perdóneme. Ahí está. Permiso, señor. ¿Ester? ¿Sí? Gracias. No, señor. Yo estoy para servirle. Permiso. Permiso.